Un menor que amenazó anoche con matar a ocho de sus compañeros de clases provocó preocupación y movilización policíaca en la escuela secundaria Jaime Torres Bodet en el sur de la ciudad de Monterrey. En sus redes sociales el menor de 11 años realizó la amenaza y nombró a ocho de sus compañeros. Mañana voy a matar a todos, estoy harto de todos, así que mañana haré un tiroteo en la secundaria 11. Ahí nos veremos, nombres de mis víctimas, decía el texto. Tras la publicación, esta mañana los padres de los menores que fueron amenazados acudieron al plantel, pero no sus hijos. Afuera de la escuela ubicada en la calle Quito, en la colonia Altavista, en Monterrey, Nuevo León, al menos cinco patrullas de fuerza civil hicieron acto de presencia mientras padres de familia llegaban temerosos a dejar a los estudiantes. Trascendió que las autoridades educativas esperaban a los padres del menor que realizó la amenaza para dialogar con ellos. Una fuente de la escuela dijo que incluso las autoridades de la SEP le habían pedido a los padres del menor que revisaran las pertenencias en su casa. Esto se da cuatro días después de la tragedia ocurrida en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, donde un menor mató a una maestra, hirió a cinco alumnos y un profesor y luego se suicidó. Esta mañana de martes, los padres de familia de la secundaria Torres Bodet se mostraban preocupados de que algo similar pudiera ocurrir en dicho plantel educativo. Además, dijeron estar poco tranquilos al dejar a sus hijos en la escuela, esperando que la dirección tome cartas en el asunto. Luego del ingreso de los estudiantes para el inicio de clases, la dirección de la escuela recibió a los papás de los menores amenazados en la publicación con quienes dialogaron. Trascendió que las autoridades educativas, junto con la dirección de la escuela, realizarán una junta el próximo viernes para informar a los padres las medidas que se tomaron al respecto sobre el estudiante que publicó la amenaza. Un padre de familia dijo que la amenaza no era una broma e incluso se mostró molesto porque mencionaron a su hijo como una de las posibles víctimas, por lo que él pedía una explicación clara a la dirección. Una fuente policíaca de Fuerza Civil dijo que la presencia de ellos afuera del plantel obedecía a la preocupación de los padres de familia, por lo que se mantenían a la expectativa mientras ingresaban los estudiantes. Las clases en la institución continuaron con normalidad y sin realizar operativo mochila.